Y anímese mi hija que no rechina tanto, pero con la banda acostado La cama rechina, la cama rechina, la cama rechina y es por eso que no se anima La cama rechina, la cama rechina, la cama rechina y es por eso que no se anima Que si no compro cama, con un mejor chon, que me olvide de todo, de todo su amor Que despierta a los niños, que se baje el humor, que escucha a los vecinos, que ella diga que no La cama rechina, la cama rechina, la cama rechina y es por eso que no se anima La cama rechina, la cama rechina, la cama rechina y es por eso que no se anima Oye mija, ¿la hacemos rechinar o qué? ¡Que rechine, que rechine! DJ KK La cama rechina, la cama rechina, la cama rechina y es por eso que no se anima Que busque buen trabajo, porque el gasto no alcanza, que no se ama el marido, que no tiene esperanza La cama rechina, la cama rechina, la cama rechina y es por eso que no se anima La cama rechina, la cama rechina y es por eso que no se anima La cama rechina, la cama rechina, la cama rechina y es por eso que no se anima La cama rechina, la cama rechina, la cama rechina y es por eso que no se anima DJ AK Boy ¡Gracias!